Muy buenas a todos, soy Merechi, bienvenido a un juego, bienvenidos a un nuevo indie, pero vamos a probar este Night Agriant de Broken Excalibur, un juego que sale el 5 de agosto, agradecer a PQB que me ha enviado una clave, estamos ante un Roguelite en 3D que tiene muy muy buena pinta, está en castellano, estoy grabando esto antes de que salga el juego, con lo cual no sé el precio pero andará entre 15 y 20 euritos y la verdad que tiene muy muy buena pinta, tenéis una demo disponible si queréis probarlo y bueno pues vamos a darle cañita, recordaros que bueno pues que os podéis suscribir al canal de María Chindisum que es bueno bonito y barato y a mí me hace muchísima muchísima ilusión, vamos a comenzar el abominación de Capilot que yo soy responsable de la destrucción de su pueblo y el La sangre noble de los knights de la torta de la torta es en mis manos, y en mis solo, pero no, esto no es la culpa de mis, son los knights que medían con el poder que no podían, ni, no podían comprender, un poder que era mis, mis derechos, y por su voluntad, ahora están muertos. La la Cámara es, bueno, el más que ha dicho, el mejor, y estoy contentados con el arco de la torta, ¿por qué siempre es yo? Todo empezó con ese artículo cruzado y ruinoso, el Espíritu Santo. Los luchos fueron a traerlo a mí. ¿Cómo sabía que el gackle de brujos brujos pudiera llenar con sus espaldas? ¿Cómo? dije yo. Creo que en el sentido. Quizás podría decirle a ellos de los peligros. Pero me digreso. Escuchó, una gran granja de brujo surgió en el cielo, se producía el cúmulo en su propio espíritu. ¿Qué? dije yo. No es, Biggie. Luego comenzó su trabajo terrible. Se cayó en la noche como un cúmulo en azúcar, antes de los girando su pénzalos en el camino. Fiddlesticks, dije yo. Sí, Biggie, porque yo vivo allí. Todos hemos leído las historias el valiente héroe, en hermosa armada, swoops en para salvar el día. Esta es no tipo de historia. Incluso el rey, el rey de la muerte de la Void. Entonces se cayó a la gran y magnífica Merlin, quien impuso su maestría sobre la Grave y regresó a la Void Giant de cuando se cayó a la Fuerza Fuerza, entre las estrellas. La Dimension de Astral. Claro que nada en mi vida ha ever pasado. ¿Por qué sería algo diferente? Camelot fue funnelido a la Dimension de Astral. También, las Nights de la Ronda han caído. Pero tengo el poder de regresar solo una vez. Bueno, después de una extensa introducción. ¡Cough! Yo dije, ¡vos! Y presto la roedas a más de cinco minutos más. La gloria de Camelot no puede nacer. ¡Va no! Digo! ¡Va! ¡Va! ¿Lo he bebido? ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que este movimiento va bien por ahora, veremos el combate, no va mal, bueno, va por estancias. Pulsaré para impulsar la dirección hacia la que mires. Bien, impulso puede usarse para saltar salientes y esquivar enemigos. Pulsaré para abrir el mapa y pulsar A para transportarte a la sala seleccionada. Bueno, el transporte se puede usarse cuando la sala actual está despejada y la bendición esté disponible. Un limo a una roca. Un limo a una roca. ¡Suscríbete al enemigo golpeándolo con un último combo de ataque básico o ataque de habilidad antes de que termine de caer a su ataque. Y un timid y jefe no pueden ser frenados. ¡Oh, de vayas, te me ha dado! El oro se puede usar para mejorar el ritmo y el Excalibur. El orbe purpura se puede usar para comprar objetos en la tienda de la mazmorra. El oro y 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 el oro de la púrpura se puede obtener como recompensa al despejar zonas o golpeando objetos que se puedan romper. El oro y el oro y el oro y el oro se iniciará si Arturo vuelve al reino. Termina la mazmorra. me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche que agradezco me cago en la leche me ha reventado vamos a dar un golpe ahí, en el pulgar no le he quitado nada no puedo morir de nuevo a veces salía un poco me cago en el pulgar 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 el arquitecto diseña y el arquitecto deshace que vuestros nobles almas formen siempre parte del universo mis caballeros gracias mi rey oh, Lancelot, es usted y yo, señor Bors, está aquí también pero Berlín me dijo que había muerto bueno, el viejo mago tiene razón como siempre el efecto, señor, desgraciadamente parece que nos hemos alejado del viejo mundo mortal de verdad eso explica este dolor de cabeza pero entonces, ¿cómo podemos estar conversando con nuestro liustre rey? no tengo ni idea tal vez sea una pregunta que suele el arquitecto pueda responder oh, Merlín Merlín, sí ¿cómo les derrotaron? él dijo que toda la orden murió en una explosión de hecho, tenía la impresión de preguntarle a Merlín sobre eso pero por lo visto parece reticente revelar de nada fue cuando el gigante del vacío chocó contra Camelot discúlpeme, señor ¿el gigante? ¿no se enfrentaron al gigante? no señor, estábamos en busca del santo Grial ¿el santo Grial? es cierto creo que utilicé la expedición hace algún tiempo ¿y lo encontraron? seguimos el sendero hacia el norte hasta un castillo abandonado y luego sí mis disculpas, parece que no recuerdo nos separamos investigué el dormitorio principal y luego recuerdo el dolor murió lo último que recuerdo es que deseaba de todo corazón volver a Camelot por última vez tío, ¿qué ha ido usted? no puedo decir mucho más en un momento estaba respirando y al siguiente muerto curioso, si lo recuerdan bien pocos días después el gigante del vacío se acercó a Camelot desde el norte le habría llevado semanas llegar a Camelot desde ese lugar a Camelot nos llevo meses no soy solamente alto y no necesito ni descansar ni ayuda es un gigante ¿no? en efecto señor las leyendas sobre su sabiduría no son exageraciones sigue así, muchacho este descubrimiento también nos acerca más a la verdad podemos suponer que algo cerca del santo Grial fue probablemente responsable de invocar al gigante del vacío de hecho es muy probable que fuera el mismísimo santo Grial majestad ¿entendió bien? ¿Merrill le dijo que los caballos de la misa redonda murieron por una expresión? sí, eso es entonces, ¿cómo puede estar al tanto de esa información? exacto no solo sabe que hemos muerto sino que sabe que morimos en una expresión un detalle que ni que ni tío Bors ni yo recordamos y nos pasó literalmente a nosotros ¿qué significa esto? por el momento señor pero no pide la cabeza manténgase alerta tal vez podamos descubrir más una vez que hayamos encontrado las almas de nuestros hermanos caballeros estoy de acuerdo he entendido que toda la orden murió y sus almas residen ahora en estas estatuas pero ¿por qué son los dos únicos que están aquí? no tengo ni la menor idea majestad probablemente incluso menos que Merlin pero el mago encerró las otras estatuas ¿no? y aquí estamos puede que sepa cómo encontrar las almas de nuestros caballeros puede preguntarle ¿pueden ir a dormir con Skybur? Merlin en mi espada se rompió durante la batalla con el gigante si Merlin dice la verdad tengo suerte de estar vivo puede que Merlin nos haya salvado la vida majestad para ser justos es técnicamente su trabajo de hecho también era nuestro y fracasamos oh tío no sea tan deprimente solo digo que no deje que se le suba la cabeza a la de Merlin quiero decir en fin respondiendo a su pregunta quizás este no está mal a ayudar puede que nuestros cuerpos ya no pertenezcan a este mundo pero el poder de nuestras espadas perdula perdula cuando esté listo para emprender su viaje hable con una de nuestras estatuas podemos bendecir su espada rota con el poder que una vez residió en las nuestras seguro que recuerda que todos seguimos nuestro propio estilo de lucha deja el estilo que más le convenga y equipe su espada para armas y un espacio para habilidades con las espadas de su elección por ahora según Ancelot y yo podemos ayudar pero cuando encuentre a los otros caballeros ellos también podrán otorgar a Excalibur el poder de sus espadas que pese con Excalibur antes de irse y trate de hallar las estatuas dispersas por el terreno quizás podamos invocar más bendiciones para usted como decía dispone de un espacio para armas y un espacio para habilidades superior e inferior respectivamente cada caballero tiene un arma y una habilidad diferentes y es libre de combinar a su gusto la espada y la habilidad de cada uno conforme encuentre otros caballeros podrá acceder también a sus armas y habilidades la destreza surge del propio Ancelot centrándose golpe de turno en el Ancelot y este que hace o a distancia está en interacción ahora siéntese libre de probar el arma y la habilidad que ha adquirido la nubla superior está reservada para armas y la inferior para habilidades así no la espada de caballero la nubla superior y Excalibur tomará la forma de esa espada así no el poder de caballero la segunda nubla vale no está mal según tiene muchas preguntas no de preguntas lo responderé que es la dimensión no es de aquí donde vino ese gigante el gigante que acabó conmigo el gigante del vacío sí hasta donde estamos amplios conocimientos me sirven el gigante del vacío es un habitante nativo de esta dimensión donde todo el cálculo se ha hablado del arquitecto se rompe aquí en este espacio impuro las leyes de naturaleza tal y como las conocemos ya no funcionan como su magia quiere decir su magia es siempre tan prejuicioso con mi poder tengo que recordarle que fue siempre un poder y que el otro gobe el trono no recuerda que es este poder mío el que le he dado a su amada Excalibur a cambio le concedí el alto cargo del consejero real anciano ¿qué más quiere? ¿una cesta de fruta? mi rey ¿alguien me arrepinta de haberlo resucitado? bien gracias mi querido mago su vuelva es tan bonita bla 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 ¿por qué me resucitó? hablando de eso ¿por qué me resucitó? estaba completamente preparado para enfrentarme al cálculo de arquitecto y disfrutar de mi descanso eterno ¿por qué no quiero vivir en un reino destrozado en medio de otra dimensión? obviamente quiero decir ¿por qué tenemos que salvar Camelot? siento decírselo pero si usted no sabe cómo llegar a casa yo tampoco usted es el cerebrito aquí yo soy el que rompe cosas estamos aquí en un territorio que quizá ni el mismísimo arquitecto gobierne no se me ocurre cómo volver por ahora Camelot se encuentra en un estado de caos eso parece verá el gigante del vacío no murió en nuestro viaje a esta dimensión no obstante el impacto parece haber roto su arma en tres y ahora hay tres gigantes vagando por las tierras que rodean Camelot aunque encontrar la forma de recuperar todo el territorio de Camelot ahora mismo no servirá de nada transportar a los gigantes de vuelta a la tierra o sea dice que tengo que derrotarlos exactamente además parece que el incidente desembró el pánico entre los habitantes lo prudente sería que los rescataras si los encuentras en tu viaje el pueblo de Camelot me necesita por supuesto los rescataré como se espera del rey hielo de Camelot ¿qué pasó con las tatuas de los dos caballeros? veo que han cubierto con tela las dos estatuas y no puedo sentir el poder que emana de ellas ¿qué pasó? con Bediver Percival Tristan y Gayaoín ¿están todas bien? pues no también cayeron ya sé lo que quiero decir viejares inspeccionar estas estatuas parece que los cuatro siguen perdidos en este reino entonces hay que rescatarlos sí conviene poder acceder a sus almas lo antes posible ¿qué? lo digo para que sus almas no se pierdan en este lugar limpio claro eso también de todos modos necesitaremos ayuda de mi cantera para terminar el resto de las estatuas sin embargo desapareció durante la exploración durante la exploración junto con los demás habilidades del pueblo aseguré de permanecer alerta y rescatarla lo antes posible una vez terminada la estatua de las almas de los caballeros perdidos volverán a nosotros tengo que admitirle una vez que descubrí el estado de Scalibur me temí lo peor señor es en usted donde reside el poder y la gloria de Camelon Scalibur no es más que una baratija una herramienta como cualquier otra más fue Scalibur la que me llevó al trono sin Scalibur ¿cómo proteger de Camelon? el ingrediente secreto es la muerte ¿qué? los caballeros de la mesa redonda dieron su vida por Camelon y por usted sus almas pueden disiparse pero su poder ahora reside en sus respectivas estatuas así Scalibur puede recibir el poder de la espada de cada caballero otorgándole su poder mis caballeros sus sacrificios no se dan vano pero tengan en cuenta que debido a su inmenso poder solo podrá llevar dos armas a la vez vamos a ver bueno la historia no está mal no está mal no está mal no está mal yo estoy aquí ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con él? ¿Has encontrado la mesa ronda? ¿Puedes interactuar con él? ¿Qué ha visto? Mi rey. La insigna de mis knights. He llegado a uno de ellos. Me siento un descanso de poder. Un descanso. ¿Podría ser? 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 Pues ya debe golpear dos veces. Aumento velocidad de ataque. En el ataque causando hace 3 segundos. Voy a ver que esto cambia. Cualquier no sé. ¿Podrán? O pensaén. ¿Hay un descanso USSR? Hubo. No sé si ella me trueó, a ver como el boracón. Un descanso rompDes. Vite. Un descanso. Bueno, vamos surgiendo distintas bendiciones las fuentes para reponer los puntos de vida solo se puede utilizar cada fuente una vez lo que hice es que todos los habitantes de camino dispersos por la dimensión astral los habitantes pueden ser útiles a lo largo de tu viaje y son necesarios para subir el nivel del reino Señor, esto es un regalo para la vista Podría decirse que soy bastante hábil con el martillo naturalmente no puedo compararme con su propia destreza majestad su experiencia también será de la mano en estos tiempos difíciles Ven, le transportará un lugar seguro y podrá volver a servir el camelot Mi forja es suya, Rey Arturo, que el arquitecto le proteja Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que está en todas partes últimamente, amable viajero. Pociones... Tengo una bendición de la autoridad y gracia. ¡Gracias! 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 Bueno, está guay. ¿Qué te puedes de transportar? Ahora tienes que volver por todos los lados que ya has estado, que ya has pasado. ¡Pues, como este está chulo! ¡Gracias! Es muy ágil. Responde muy bien. ¡Una estatua de Lancelot! ¡Vivir en todas las estatuas, majestad! Afirmativo, señor. Podemos comunicarnos con ustedes a través de cada estatua de nuestro reino. Merlin, mira esto, amigo. No sabía que también se dedicara a la escultura. Un auténtico hombre de talento. Yo solo encargaré las estatuas, pero dispuesto. En cualquier caso, esto significa que aún puede encontrarnos en la forma más profunda de naturaleza, lejos de Camelot. Y cuando nos encuentre, tendremos bendiciones preparadas para usted. Por supuesto, cada uno de nosotros ideó su propia bendición. Así que solo recibiré mi bendición. Adelante, mira y el hija. ¡Gracias! 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 Un triturio salvaje no es un lugar para una mujer. ¿Es de algún motivo por el que estés aquí sola? Valgo el doble de un hombre como Merlin. No te preocupes. No te preocupes. Sería mejor preguntarse qué hacemos todos en este lugar. Veo que te has dado cuenta. Esta dimensión es ruidosa y complicada. ¿Complicada? Sí. Está llena de magia salvaje e indómita. Si se regulara bien, quizás podría ser. No. No. No puede ser. ¿Podría ser todo el Camelot? Si hubiera sabido que seguías vivo, habría mandado a la orden a tu rescate. Y más. Viendo que estás atirio de piedra de Camelot, ¿acaso no puede una señorita vital a su ex en paz? ¿Estás dejando que Merlin se lleve todo el mérito de la gloria de Excalibur? Sí. El precio a pagar por la paz es alto, pero lo asumo con gusto. Veo que incluso la espada más majestuosa no duró mucho. ¿Qué ha pasado? Resumidas cuentas, un gigante la rompió. Forge Excalibur con el firme propósito de que soportara la lucha contra los monstruos más poderosos de la tierra. La creatividad en cuestión no era terrestre. Interesante. Supongo que no estás dispuesto a acompañarme a nuestro hogar en Camelot. Bueno, en tal caso, he de irme. Espera, hay peligros por otras partes. Cuidarte en tu viaje. Pero, la magia en este reino es extraña. Me resulta familiar, pero su esencia no es la correcta. Quizás tengas que pagar un precio. Para mantener una apariencia entropida en este sistema nuevo y extraño. Puedes elegir si deseas mi bendición o, a cambio, una posible maldición. Recibe tu bendición. Quizás obtengas fuerza de ella. ¿Qué ha pasado? Sucesan las dos o menos en las zonas del bosque. Vale. Aumentan las dos o menos en las zonas del desierto. Bueno. Tenemos una maldición y una. Aumentan las dos o menos en las zonas del desierto. Ese grandote es muy grandote. Vaya dos o diez malado. Estoy encantado de que busques mi consejo, majestad. Un cuchillo hacia atrás, eh. Así que estos pequeños monstruos color milagotón tienen un líder, el campeón forestal. Vaya hombre. ¡Joder! 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 Así me revienta. Así que esto es todo el poder del campeón foresti. Los enemigos eran más grandes. Pero no había gigantes. No puedo usar la fuente que no, que no usó antes. No puedo usar la fuente que no, que no usó antes. Sí, te voy a usar la fuente. Me he colado. Sí, te voy a usar la fuente. Sí, te voy a usar la fuente. Si tengo que podcasts, dos veces. Vamos a ver, chicos. Pulse B para ejecutar la bendición activa. Ya en el medidor de bendición activa recogiendo ruedas azules, el ruedas azules cae cuando se vuelven enemigos. Pulse B. 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 al arquitecto supremo del universo tu pecador acepta este desafío divino si, tu pecado cómplice deberá espiarse con tu vida ¿qué? mierda, amagla yo voy a dar bueno ya basta, hijo mío te hemos dado tu valía rey Arturo de Camelot ¿quién? ¿quién eres? quizá que te haga muy esperanza para la salvación oye, contéstame parece que se pira, ¿no? tío de la pinta al menos paga bien, dice qué arrogancia uno puede conquistarlo todo con tan solo la fuerza bruta mensajero no puede recibir daño de su pluma pues nada no lo podemos matar el juego está guay, ¿eh? tengo curiosidad por cómo se le falta un sobre todo los a distancia sobre todo los a distancia y no lo podemos matar el juego está guay, ¿no? no lo podemos matar el juego está guay, ¿no? no lo podemos matar el juego está guay, ¿no? o ¿cómo le falta? ¿qué haces? ¿no? no lo podemos matar ¿no? ¿qué está gual werde? ¿no? ¿qué haces? ¿qué haces? bueno así de paso mejora disponible para poder mejorar cosas digo yo tal y como lo de mía mi forja no resistió la explosión esto no servirá necesitamos la forja el macho para defender camelo bien si podemos restaurarla de verdad lo haría muchas gracias majestad que el arquitecto sane a través de vuestra mano y como la restauramos ah pero bueno ahí tiene la fuente 216 monedas que no sé cómo ya empezaríamos de nuevo por lo que se ve no sé en qué momento nos dejará mejorar algo pero bueno lo he visto hasta ahora no me desagrada para nada bueno pues ahí lo tenéis no puedo seguir pero le seguiremos dando más no me desagrada nada 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 un roguelite la verdad el combate está muy bien habrá que ver un poco cómo evoluciona la progresión como buen roguelite a ver si no es muy exigente pero traducido que está muy bien así que nada ya sabéis un buen like un buen comentario y seguiremos dando estos videojuegos pues nos vemos adiós